La próxima composición se titula Canción del Caminante Solitario Y está dedicada a todas esas personas que a pesar de estar enamoradas No están con la persona amada Detrás de mí hay una ruina, recuerdo de la guerra civil española ¿Cuántas parejas se habrán frustrado, habrán terminado su amor Por esa lucha fratricida, por esa lucha entre hermanos Por esa lucha entre con nacionales Las heridas siguen abiertas Y que este recuerdo sirva para no olvidar nunca Que la barbarie humana también es un atentado contra el amor Contra la esencia humana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!